Música Aquí estamos de nuevo mi gente del Muro de Sibar Hace días no grabo un video en mi casa Solo paso grabando videos del trabajo ¿Por qué será? Pobre cosita fea ¿Por qué será? Pero hoy este día vamos a robar un video Es horrible Comiendo Gusanitos Mi hija quiere salir en el video pero se pierde Tenemos barbecue Mexican spicy Y cheddar Que tendría que ser los más buenos en teoría A los cheddar A los que les gusta el queso A los que les gusta el queso Así que Sin más preámbulo Vamos a dar algunos anuncios Ya saben que tenemos el 15 el domingo tenemos eventos Tenemos un evento con Mía Ragazza Salón Si no nos sigues en Facebook Y solo nos sigues aquí Vea Facebook El Muro de Sibar también Este Tenemos rifas Todas las semanas Tienes que comentar Dale like Compartir Si es tu voluntad Pero Empecemos Esto es rápido Porque Como que Las ganas de probar estos animalitos Me carcumen Vamos a empezar con los Mexican spicy Estos vienen como los grillos ¿Perdad? Selladitos Si Miren Estos tienen que estar sabrosos ¿Alguna vez comiste el mango? Y te salían ahí ¡Ah! Que deliciosa Que Cuando Se le veían En las rayales Vaya dato perturbador No me gustan los mangoes Maduros Yo lo como con las verdes Vaya bastete Que Hojas de De Ocote Arrayanes Arrayanes ¿Necesitas ayuda? Esto está como ¿Estás? Comételo con todo y bolsa No, no, no Porque después no hay como guardarlo Es el problema ¿Ah, se mete en una cifla? Espera Yo soy demasiado paciente Para ver con las cosas Ya tenemos un huequito aquí Comprudirlo Miren ¿Está buena? Están buenos Crujantes Para ser mexican Spicy No tiene mucho picante Déjenme decirles que Enseñadme los que están en la bolsita Te tapo Te tapo No ¿Qué es feo? Mexican Spicy Me supo a nada O sea, me supo a gusano No sabría como decirle En verdad Para que puedan ir gusano De acuerdo Voy a necesitarle la promoción Porque no me están pagando Por darle promoción Si me pagaran Si me pagaran por promocionar La broma Esos fueron los Mexican Spicy Los Barbecue Los Barbecue Vamos a probar los Barbecue Déjenme decirles que esto No estuvo tan bueno Como yo Me lo esperé Que iba a estar Esperé que estuviera un poco más bueno La verdad La decepción La traición Vamos con el grano Me voy a abusar No me voy a tierra Mira gusanito 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 Vamos a buscar Estos son más feos todavía Faye No es que se le pueden ver hasta los Las patitas Mira Puedo la cabecita Básicamente son como un caparazón ¿No tiene nada adentro? No Ay que rica adenazón No me sabe No me sabe a nada Voy a probar los Cheddar Vamos a probar esto Esto también va a pesar más bueno En teoría En teoría todo lo que probaba en Cheddar Ha sido sabroso Todo Pero vamos a ver si esto cumple las expectativas No es nada No es nada que no Nada No es nada que no Es expectativa Ha sido la prueba que he hecho Si logran que este video pase por lo menos Pero este video aquí En YouTube Pase de lobo Vamos a ponerle 300 likes Si logran eso Podrán verme a comiendo cucarachas Aunque Va a encontrarme ideales ¿Verdad? Pero Este Cucarachas 300 likes Yo sé que ustedes me quieren Y no van a hacer eso No La verdad Que esto llega tan lejos Yo sé Usted me quiere Y lo sabe Esto es el mundo de Cheddar Nos vemos Y llegamos a 300 likes Comiendo cucarachas Y llegamos a 300 likes Y llegamos a 300 likes ¡Suscríbete al canal!